Oh, 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 oh Se nos fue Julio, adiós Julio Último día del mes y aquí estamos con mi hija con temas muy interesantes Están todos invitados a acompañarnos esta tarde Vamos a tener a Enrique Vega Enrique Vega es un experto en cámaras hiperbáricas Porque vamos a hablar de esta medicina hiperbárica cómo te puede ayudar a acelerar el proceso de recuperación de un montón de cirugía, fracturas, la fibromialgia, también dicen que ayuda muchísimo. Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a él. Tenemos una invitada de lujo, oye, simpática, preciosa. Elvira Cristi va a estar en mi hija también conversando sobre sus experiencias de vida. Además hay un tema muy entretenido de un retiro que hizo. Diez días sin hablar estuvo la Elvira. Ahí nos va a contar todo aquello. Y también vamos a tener a Carla Quiroga. Ella es psicóloga y nos va a hablar sobre la abundancia y crecimiento. ¿Cómo es esto de que uno decreta y las cosas se cumplen? ¿Es tan así? Ella nos va a enseñar cómo hacerlo. Pero comenzamos el capítulo de hoy saludando a Coty, nuestra amiga de Swiss Trading Group. Bienvenida Coty, que siempre nos trae algún producto interesante que nos ayuda y aquí veo, ya me encantó el título, miren, Juvenatur, Juvenatur ya bueno. Sí, la verdad es que es un producto que... Suena bien. Suena bien, pero no lo quiero presentar yo, ya lo conocemos, pero quiero que otra persona lo presente antes por mí, así que los voy a invitar a ver el siguiente video. Vamos, vamos, a ver. Mira que es caro. Bueno, la vieron. Caro. No necesita presentación, Pampita. Pampita usa... Oye, Pampita tiene una piel. Estupendo. Y la Pampita debe tener sus años. Sí, pero no los representan nada. No, se ve preciosa siempre, linda. Tiene además, se ríe con los ojos, entonces se arruga entera y uno pensaría que después, cuando se pone seria, que arruga el ojo. Sí, la verdad es que es una mujer muy estupenda y ella nos viene a presentar Juvenatur, que es un producto ideal para toda la gente porque tiene acción instantánea. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el Juvenatur? Cuando nosotros no los aplicamos en el contorno del ojo, nos genera al tiro inmediatamente un 75% menos de bolsitas. ¿Verdad? Podemos verlo en las imágenes, un 75% más. Oh, esa señora, qué impresionante. Eso es en solo 5 minutos. Entonces, nosotros lo aplicamos y lo bueno es que después podemos usar maquillaje sin ningún problema. Entonces, cuando tenemos alguna reunión, algún evento importante, nosotros podemos aplicarnos Juvenatur y en solo 5 minutos ya tenemos al tiro efectos visibles. La tienda desinflaba. Es que tengo una súper idea, porque los amigos de Swiss Trading Group me regalaron hace mucho tiempo Juvenatur y lo tengo y hoy día tengo que hacer fotos. Ah, muy bien. Entonces, antes de empezar la sesión de fotos y de maquillarme, me voy a echar porque funciona al tiro. Sí, pues funciona en 5 minutos y después te maquillas cuando ella absorba bien. Y lo bueno, aparte de eso, porque no solamente es algo instantáneo, sino que es algo que perdura con el tiempo, nosotros en el uso de aproximadamente 2 semanas seguidas también nos ayuda a reducir el color de las ojeras, las ojeras y las arrugas. Ah, pero bueno. Así que la verdad es un producto muy bueno, es una fórmula europea y lo bueno, aparte, que nos va a dejar bellas, más jóvenes, de forma instantánea. Es pequeño el envase. Sí. Me imagino que hay que aplicarse muy poquito, muy de manera muy sabe. Miren, como lo vieron ahí cuando lo estaba aplicando Pampita, la verdad es que es literalmente una gota, con una gota es suficiente. Yo lo voy a mostrar aquí. Yo lo apliqué ahí. Que no quiero que me salga mucho porque... Ahí. Ahí. Ah, transparente. Sí, una gotita y después solamente aplicamos con el dedito, este es el anular, creo que se llama. Este dedito que es el que hace menos presión en el ojo, el dedito que tiene menos fuerza, entonces con este es ideal aplicar todas las cremas que usemos para el contorno de ojo siempre con este dedito, como tips. Y ahí nosotros aplicamos. Con golpecillos. Con golpecitos. Y listo. Hay que esperar que se seque y después echar más que... Sí. Ah, ya, son cinco minutos dijiste. Y después cinco minutos. Ay, qué entretenido. O sea, ahí lo que voy a hacer es que voy a echar en un ojo y en el otro no. Vamos a mirar. Yo me eché en uno solo. Para ver el efecto, sí. Lo encuentro extraordinario. Me encanta. Es un producto que lo pueden usar las personas, sobre todo, tú hablabas de la ojera, que pareciera ser que es súper... Es un complejo grande la gente que tiene ojeras. Sí. Y tú hablabas del color. El color. Si uno no se ha dado cuenta que con el tiempo las ojeras se van poniendo como cada vez más oscuras o de repente agarran como ese color medio verdoso. Bueno, esto también nos ayuda a disminuir el color en las ojeras. Entonces, al final, la gente primero tiene una vista mucho menos cansada, que al final eso es lo que hace que las ojeras, que nos hagan que nosotros tengamos una vista mucho más cansada. Nos va a disminuir las líneas de expresión. Y lo bueno, mire, yo como tips, también lo pueden ocupar acá. Y lo podemos ocupar en estas líneas donde uno ve las líneas de expresión y lo podemos ocupar en otras partes. No solamente en el contorno de ojos, así como tips, también lo podemos ocupar en otros lados. Oye, y el ejemplo que veíamos en algún minuto, una señora que es muy común que con el tiempo a uno, mira eso, le salen esas bolsas que son bien incómodos. Es que es impresionante el cambio. Sí, nosotros hace un tiempo hicimos también la opción en vivo de una persona que también es muy parecida a ella y es impresionante. Yo lo probé una vez, la primera vez que me llegó el producto, dije, no puedo creerlo, voy a probarlo y lo probé con mi papá. Y a ver, papá, y él dice, un ojo sí, un ojo no. Y la verdad es que el cambio es radical en cinco minutos. Buenísimo, ya. Muy, muy buen producto. Entonces hay que cuidarlo y usarlo en ocasiones especiales. Bueno, idealmente ocúpelo todos los días. Si tienen recursos, lo ocupan todos los días y si no, uno lo guarda y cuando tenga esas fiestas. Con la oferta que les traigo hoy día, lo van a ocupar todos los días para que todos los días estén radiantes y usemos los beneficios a largo plazo del Juvenatur que va a ser reducir nuestras ojeras, reducir nuestras líneas de expresión. Así que idealmente úselo todos los días para que pueda. A ver, ya. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de oferta? Hoy día vengo con una oferta increíble. Solamente van a tener que llamar al número que aparece en pantalla o en nuestra página web suistradingroup.uk y se van a poder llevar este increíble Juvenatur a un precio imperdible, pero no solamente eso, les voy a mandar tres por el precio de uno. ¿En serio? O sea, se van a llevar estas tres cajitas pagando solo una. ¡Ah, buenísimo! Y en cada cajita vienen dos. Así que se van a llevar seis de estos. Pero eso es muy bueno. Ya, entonces pueden usarlo todos los días. Todos los días. Por eso decía, úselo todos los días. Oye, es un muy buen regalo además para la mamá, para la tía, para la amiga. Regalarle un Juvenatur, es un producto exclusivo, digámoslo. Entonces, la oferta me parece que es muy buena. Sí, y solamente para la gente que ya está viendo mi hija. o si no. Entonces, queridas mijas, anoten el teléfono, es el 227-60-3347. 227-60-3347. Y recuerden, ¿y cómo dicen? Ah, llama y dice, hola, mi hija. Mi hija, quiero Juvenatur. Y ahí tienen la promoción. La Coti me dijo que me iba a mandar tres por el precio de uno. Así que lo quiero ahora. Exícalo y cuéntenos. Cuéntenos cómo les va. Yo lo encuentro espectacular. Me encanta, Coti, siempre con buenos productos. Gracias. Saluda a toda la gente de Swiss Training Group. Muy contentos. Y, nada, por el precio de uno te llevas tres y cada caja trae dos. O sea, es muy conveniente. Me encantan estas ofertas. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando de datos, de temas interesantes que ayudan a mejorar nuestro bienestar. Vamos y volvemos al tiro. Listo para comenzar con un tema muy interesante del cual poco se sabe, poco se sabe si me refiero a las cámaras hiperbáricas. Para eso saludamos a Enrique Vega. Él es experto de OHV. Gracias. Es un tipo de medicina hiperbárica, así se llama, ¿cierto? Exacto. Expliquemos en qué consiste la medicina hiperbárica para que mucha gente entienda de qué se trata y para qué sirve. Perfecto. Mira, la medicina hiperbárica consta de dos tópicos importantes, que es la presión y el oxígeno. ¿Ya? Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que el oxígeno que estamos tomando en este momento es de un 20,9%. ¿Ya? El resto son otros gases que no aportan mucho a la vida. Dentro de la cámara el paciente va a respirar 100% oxígeno. O sea, de 20 que nosotros respiramos 20, dentro de la cámara 100. ¿Ya? Ya. Y la presión que asociamos es como cuando alguien está buceando. ¿Ya? O sea, va a haber una presión atmosférica que nos va a apretar y eso hace que el oxígeno se disuelva de mejor manera en el organismo y obviamente el glóbulo rojo que es este que lleva este 20,9% de oxígeno se va a atiborrar, se va a llenar. Y por chorreo va a caer al plasma. Cayendo al plasma y el glóbulo rojo vamos a tener que en el organismo van a dar algo así como un 140% de oxígeno. Entonces, las células que tienen algún tipo de daño, alguna inflamación, cualquier cosa que sea, va a llegar oxígeno aumentado alrededor de 7 veces más. ¿Qué quiere decir esto? Como que la célula va a recibir oxígeno y va a decir que a fin de mes le van a pagar como 6 veces más el sueldo. Entonces, con eso, cualquiera funciona acelerado. se ponen contentas. Exactamente. Y la recuperación se hace de forma más rápida. Es un upgrade, una subida de sueldo para las células. Claro, claro. Oye, ¿y hay alguna presión que sea la indicada? Sí, claro. La Andercik y la Sociedad de Medicina Hiperbárica de Estados Unidos norma que las presiones para que sea medicinal partan las dos atmósferas. Pero hablar de atmósfera igual es complicado para que todos nos entiendan. Sí, aterricemos. Dos atmósferas es como que alguien estuviese buceando a 12 metros bajo el nivel del mar. ¿Ya? Ya. Y esta presión puede variar entre dos atmósferas y tres atmósferas. ¿Ya? El estándar para ver una sesión medicinal es de 2,4. Esto quiere decir 14 metros bajo el nivel del mar. ¿Ya? Cuando se hacen sesiones a mayor presión, por ejemplo, pacientes que son grandes quemados. Estamos hablando de una urgencia. Estamos hablando de pacientes que vienen después de una intoxicación por monóxido de carbono. Que a ellos se les lleva a tres atmósferas que esto viene siendo 20 metros bajo el nivel del mar. Pero la presión estándar son estos 14 bajo el nivel del mar que son 2,4. Y con eso, obviamente, el tiempo también es un factor importante. porque mientras más abajo vamos a tener una sesión más larga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos tener el mismo problema que tienen los buzos, los accidentes de buceo. Sí. Entonces, la sesión óptima son alrededor de 90 minutos. Entre que metemos presión, el paciente usa la mascarilla y después sacamos la presión, el paciente va a tener la mascarilla puesta alrededor de 75 minutos, pero en presión de tratamiento. Eso quiere decir que en los 14 metros bajo el nivel del mar, el paciente va a tener efectivamente la mascarilla 75 minutos. Y el proceso completo dura 90. De las cosas que le digo respecto a la medicina hiperbárica, entiendo que ayuda a recuperar posoperatorio, ayuda con ciertas enfermedades. Hablan un poco de eso, las patologías que... Claro, mira, lo primero, por ejemplo, voy a partir desde un paciente sano. El paciente sano dentro de la cámara hiperbárica lo primero que va a hacer va a empezar a drenar mejor. El oxígeno estimula las glándulas suprarrenales y hace que uno orine más. Por ende, la sangre, toda la toxicidad que puede haber se drena de forma más rápida. Las arterias tienden a tener una vasodilatación y esta vasodilatación nos lleva a que el paciente comienza a dormir mejor. Baja los niveles de tensión, se relaja y empieza a tener una mejor calidad de día. Los pacientes, por ejemplo, con fibromialgia, que son pacientes que en este tiempo de frío sufren muchísimo los dolores. ellas llegan tomando pregabalina después de una cierta cantidad de sesiones, dejan de tomar este medicamento que es casi un opioide y ¿qué hacen ellas? Baja los niveles de líquido que se acumulan en las articulaciones y con esto obviamente baja el dolor por la frustración que hablé hace un ratito. Los pacientes, por ejemplo, con fractura, con pie diabético, ellos tienen una discontinuidad de oxígeno. ¿Por qué motivo? La fractura se rompe todo y pierde la cantidad de oxígeno que está llegando en la zona. En esos pacientes de fractura hace algo que se llama osteogénese. Ya. Es crear nuevo hueso. O sea, acelera el proceso de callosidad para que solden los huesitos. En los pacientes, por ejemplo, con heridas diabéticas, de pie diabético, lo que va a lograr, ponte en consideración que la diabetes, yo creo que lo han hablado en algún otro momento, es igual que una carretera. Las venitas son igual que una carretera y que tiene tres vías. Y a raíz del tiempo, el azúcar se empieza a acumular porque hay un problema de glucosa. Entonces, empieza a cortar estos tres vías y empieza a dejar una sola. ¿Qué hace en este caso el oxígeno a grandes presiones? Hace algo que se llama angiogénese o crear nuevas terminaciones sanguíneas. Entonces, crea un bypass y ese bypass es un bypass natural. Por ende, en vez de estar llegando a minorar la cantidad de sangre a la zona donde está la herida, que mayormente siempre se da en los nervios, por eso el paciente pierde la sensibilidad de los piecitos, empieza a irrigar de nuevo ese nervio y al irrigar comienzan a sentir y al sentir y empezar a llegar sangre, irrigan oxígeno por todos los medios, tanto en el glóbulo rojo como en el plasma, esa herida comienza a sanar. Enrique, tengo una duda. Todos estos procesos que tú estás hablando, que se hacen, ¿cierto?, con el oxígeno al 100%, son procesos que el cuerpo igual haría pero se demoraría mucho más o es exclusivo con la cámara. En el sentido, por ejemplo, de una fractura, el cuerpo se va a demorar, voy a ser súper ralo, y puede demorarse un año en una fractura. Con la cámara se va a demorar alrededor de 4 o 5 meses. Se acelera el proceso. Lamentablemente, en un pie diabético no se va a lograr. ¿Por qué motivo? Porque las arterias y las venitas ya están emancipadas y por eso el paciente ya no siente. No se va a lograr de otra forma que no sea con una cámara hipervárica. Que va a llegar sangre rica en oxígeno y va a lograr esto que se llama angiogénesis, que va a llegar sangre rica a la zona donde está afectada. Muchas veces, cuando las derivaciones son oportunas o cuando el paciente tiene esto de ser busquilla y que llama por teléfono y llama de forma oportuna, muchas veces un pie diabético que está para amputación logramos no amputarlo. Mira. Y eso es una mejora considerable tanto en la calidad de vida, en los costos, en un montón de factores. Oye, pero según las evidencias que ustedes tienen, porque esto existe hace tiempo, lo que pasa es que nosotros nos enteramos ahora, pero esto existe hace tiempo. ¿Qué otras patologías? Porque yo creo que una de las cosas que más quiere la gente, que todos queremos, es sanarnos o recuperarnos lo más rápido posible. Sí, claro. Lo que pasa es que hablaste de la fibromialgia, hablaste de diabetes y hablaste de fracturas. Exacto. Mira, hay pacientes que también no han ido mucho pero es de gran ayuda y que hay evidencia científica son los pacientes que han sufrido algún ACV, un accidente cerebrovascular o un accidente vascular. ¿Por qué? Estamos hablando de oxigenación a gran escala y estamos viendo pacientes que pierden la oxigenación por un periodo de tiempo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Revascularizamos la zona y por eso que hablo de la derivación oportuna o la búsqueda oportuna es súper importante dado que tiene que pasar, ojalá sea en el menor tiempo posible del accidente con la finalidad de poder vascularizar estas zonas que estuvieron carentes de oxígeno. Claro, hablas tú de la derivación oportuna. Yo no sé e ignoro si la medicina tradicional, ¿cierto? deriva de inmediato a la medicina hiperbárica. En ese sentido es como responsabilidad de cada uno, de cada paciente, de cada persona querer buscar ciertas alternativas para su recuperación. Por supuesto. Porque, claro, no sé si lo harán hasta así lo... Cuesta, cuesta, pero muchos están derivando. Ah, ya. Muchos están derivando, de hecho tuvimos un paciente pequeñito que tuvo un accidente automovilístico muy grave y que estuvo con riesgo de pérdida de una pierna y una clínica bien grande del país buscó la instancia en cámaras hiperbáricas para poder revascularizar la zona. Y de ahí, con esa evidencia que ellos tuvieron ya videncial, comenzaron a derivar pacientes que estaban más graves. Y, obviamente, la idea de esto, como en alguna vez conversamos, es que esta derivación oportuna, como hablamos, algún momento de la guía, las cámaras hiperbáricas logren ya no estar tanto en el sistema privado y pasen a un tema público donde se pueda pesquisar, por ejemplo, un consultorio. En el consultorio tú puedes pesquisar un pedagógico, puedes pesquisar cualquier herida crónica que no pueda sanar una, no sé, una úlcera o un rompimiento de úlcera y meterle a una cámara, obviamente, mejoraría considerable la calidad de vida de la gente. Oye, se habla, he escuchado, de la monoplaza y multiplaza. Exacto. Mira, esto, ahí ya nos metemos en un tema y es más técnico pero es súper importante. ¿Por qué? Por lo que conversamos al comienzo de las presiones. Para que una cámara hiperbárica sea medicinal tenemos que lograr llegar a esta presión de dos atmósferas que son los 12 metros bajo el nivel del mar. Para eso la cámara debe ser de acero o de acrílico. Con esto no estoy diciendo que las cámaras hiperbáricas monoplaza que son para una persona que son unas como de lona o que son como de tela de plástico esas cámaras no estoy diciendo que sean malas. Estoy diciendo que estas cámaras están hechas con otro propósito y ese propósito son los mal de altura. O sea, cuando el paciente se apuna una persona se apuna tú lo metes a esa cámara lo traes a nivel del mar con la presión y él se va a sentir como que estuviese respirando normalmente. Esa es la finalidad de los que son las monoplazas. O sea, no, es las monoplazas de plástico. De plástico, ya. De plástico porque hay monoplazas que son de acrílico un acrílico duro o son de acero. Esas logran la presión necesaria. Perfecto. Por eso la primera pregunta que es súper importante ¿a qué presión funciona la cámara? Claro. ¿Cuánto tiempo voy a estar en el interior de la cámara? Esto para que se hagan una idea bueno, hay los también como un submarino lo más cercano a meterse en un submarino y de repente ya y cierra. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Alguien que tiene una enfermedad fibromial, diabetes y quiere probar y vivir esta experiencia va a sanarse más rápido. Ahí vemos es colectivo esto. ¿Cuántas personas? Caben 10 pacientes en el interior de la cámara. Ahí lo ven como están colocando ya el oxígeno. Siempre están acompañados con un profesional de la salud. De hecho, el paciente nunca entra solito y tiene esta visión hacia afuera como esta escotilla y lo importante también que dentro de la cámara hay material audiovisual. Entonces, estos 90 minutos no se hacen tan tediosos porque estar sentado en una cámara durante 90 minutos sin hacer nada igual es aburrido. Pero hay material audiovisual. Ven una película en el interior. La gente no puede entrar con celular con ninguna cuestión. Se prevé aquello por la presión. ¿Por qué motivo? Porque el celular muchas veces puede tener alguna fisura y si queda presión la pantalla va a saltar. No, sí, porque uno no va a poder ¿Cómo no vamos a poder estar un rato en medio de la cámara y perván? Cuesta mucho estar sin el celular pero esa es la prevención que hay que tener. Oye, espérate, ¿y los pacientes una vez que se enchufan con el oxígeno ¿qué sienten? ¿Sienten algo? O sea, es lo mismo que pasa en este momento. Nosotros adentro ¿qué hacemos? Le damos un flujo constante. O sea, siempre está saliendo oxígeno. Ya. Porque si no, dado que las válvulas son de necesidad igual que en el buceo, si yo te pregunto en este momento, Claudia, ¿usted siente el oxígeno? No. Es lo mismo que puede pasar dentro de la cámara. Entonces las personas dicen es que no siento nada. ¿Qué hacemos nosotros? Damos un flujo constante. O sea, el oxígeno siempre va a estar saliendo. ¿Para qué? Para que ellos sientan que están tocando algo que es más frío y que están respirando. Y de hecho, el oxígeno medicinal es más seco. Ya. Tiende a secar las fosas nasales pero el paciente se apoya respirando también por la boca. Enrique, ¿hay alguna contraindicación de meterse a una cámara hiperbárica? Hay contraindicaciones que son súper específicas. Por ejemplo, un paciente que esté con sinusitis y lo ideal es que no entre por la presión. Ya. Entonces ahí hacemos un tratamiento antibiótico previo y lo ideal es que el paciente pueda ir una vez que ya mejore esta condición. De repente hay pacientes que tienen tapones de cerumen. Ya. Uno se da cuenta pero hay gente que secreta más cera en el oído y con esto obviamente se hace un lavado y se puede ingresar o hay otros procedimientos médicos. ¿Te chequean entonces antes de meterte a la cámara? Siempre. Siempre va a haber una evaluación médica previa a la cámara. Previa. Exactamente. Si el paciente te dice ¿sabes qué? Ayer entré a la cámara y hoy día siento una pequeña molestia ¿va a pasar con el médico o va a pasar con el área de enfermería para un control? ¿Y eso todo se hace ahí? Todo se hace en el mismo lugar. En el mismo lugar. Claro, nosotros no necesitamos yo hablo de derivación pero no necesitamos una derivación dado que contamos con especialistas que te pueden hacer una evaluación médica y te van a decir si eres apto o tu patología es una de las que podemos tratar con medicina hipervaria. ¿Hay alguna edad mínima? No hay edad. En algún momento conté que tuvimos una chiquitita que tenía un médico 14 días que entró a la cámara con la mamá contamos con esa posibilidad de atender pacientes pediátricos y tenemos pacientes ya añosos de 95 96 años que han ido con otras dolencias por ejemplo el mismo pie diabético o úlceras por presión tanto tiempo acostado y han tenido muy buenos resultados entonces es una gama muy amplia que cubre la medicina hipervaria. ¿En cuanto a cantidad de sesiones depende de la patología? Va a depender directamente de la patología y hay que tomar en consideración que siempre vamos a partir entre 5 y 20 sesiones. Es un tratamiento largo ¿Y cada cuánto tiempo? El ideal es que se haga de forma diaria diaria y continua ¿Por qué? Nosotros estamos tomando un porcentaje de oxígeno y necesitamos elevar el PIC y necesitamos mantenerlo es como que no estamos tomando un medicamento todos los días a la misma hora es lo mismo la cámara hipervaria vamos a utilizar el oxígeno como un medicamento esa es la finalidad claro por ejemplo hablando de otras patologías chicas dando vuelta los pacientitos con TEA esos pacientes con trastornos de espectro autista han tenido muy buenos resultados dado que ellos tienden a no eliminar metales pesados y para eso necesitan hacer sueroterapia y un montón de otras cosas y con la cámara comienzan a sudar y nosotros el ser humano en general al momento que suda elimina metales y obviamente oxigena ciertas partes del cerebro las cuales ayudan el tema cognitivo bajan un poco la impulsividad y hemos tenido muy buenos resultados con chiquititos con TEA y chiquititos con TEA pueden entrar acompañados ¿cierto? siempre entran acompañados tanto con un profesional de la salud o como con un cercano puede ser la mamá el papá el tutor siempre van a entrar acompañados no hay inconveniente con ellos oye ya esto es que de verdad suena espectacular claro yo creo que no hay nadie que no quisiera hacerse un tratamiento de oxígeno ¿cierto? y regalarle este sobresueldo a las células como hablábamos al principio sin embargo uno se imagina que esto es muy caro no te voy a preguntar el precio pero si quiero saber si se puede hacer de manera colectiva porque incluso una persona sana que no sufre de ninguna patología también le va a ser bien digamos recibir oxígeno nunca está de más ¿se pueden hacer grupos? ¿cuántas personas caben? caben 10 pacientes ya si caben 10 pacientes ¿se puede hacer un grupo y hacen promociones o algo así descuentos? sí claro hay o sea como en todas partes mientras mayor cantidad de sesiones obviamente se va haciendo el descuento más grande y obviamente si hay un grupo de personas que se centra nosotros lo hacemos con corporaciones por ejemplo por ejemplo pacientes por radiados por cáncer ellos se juntan 3-4 y nos piden un precio por entrar los cuatro en el mismo horario y eso se hace sin ningún inconveniente de hecho tratamos de ser lo más accesible a la población que hay dentro de las cámaras multiplazas que hay en Santiago nosotros tratamos de ser obviamente en precios los más bajos para que vuelva a lo mismo con la finalidad de que en algún momento nos hagamos tan necesario que esto se active en el sistema público claro esa es la finalidad y hay que cuando uno pide horas ¿te dan así como para octubre? no necesariamente nosotros tenemos una agenda llena amplia los especialistas siempre están trabajando y hay horas continuas y hay horas disponibles para los pacientes cada vez que llaman y tratamos de acotar las sesiones por ejemplo como tenemos varias sesiones en el día y cada vez en 10 pacientes tratamos de que los pacientes se unan de repente por patología porque de repente el conversar con otro paciente que tiene misma dolencia y va viendo las mejoras obviamente cambia la imagen y cambia la idea del paciente que viene llegando por ejemplo con un dolor crónico claro oye ¿dónde? ¿dónde podemos ubicarlo? y si me imagino yo intento hacer acá las preguntas que se me van ocurriendo pero la gente seguramente tiene más consultas específicas dependiendo de la enfermedad que quieran acelerar el proceso de recuperación ¿dónde los pueden ubicar? ¿responden ustedes las preguntas del público? nosotros a través de la página web que es www.ohb.cl ahí pueden pinchar el link del whatsapp y siempre va a haber alguien atento a contestar las preguntas cuando hay una pregunta muy técnica se le hace al especialista y se contesta en el mismo mensaje también estamos en arroba OH de Chile que es el Instagram que también se responden las preguntas en ese punto y estamos prestos a cualquier duda la idea es poder orientar al paciente que conozca y que se vaya con un conocimiento acabado de lo que es la cámara hipervariga me parece excelente uno a veces con estas cosas este tipo de tratamientos que uno desconoce le da nervio y dice no sé bien esta cosa entonces es bueno que tengan la disposición ustedes de responder todas las preguntas para generar la confianza y así poder mejorar la calidad de vida de la gente y con estos pacientes por ejemplo los que nos vean hoy y que puedan decir que vieron el programa la consulta va a ser totalmente liderada va a ser gratuita así que ahí tenemos un plus para que los pacientes puedan comunicarse aprovechen eso es de las cosas bonitas de hacer este programa que uno puede conseguir beneficios para el público hagan la consulta gratis completamente gratis y vean ahí si pueden reunirse con más gente o ver como lo hacen para poder acceder a estos tratamientos tan beneficiosos que es la medicina hiperbárica quiero agradecerte Enrique Vega muchas gracias experto en las cámaras hiperbáricas nosotros vamos a una pausa comercial ya regresamos se viene ¿saben quién está invitado hoy día? que es preciosa y simpática Elvira Cristi una actriz que hacía un comercial ¿se acuerdan de la antigua Choquita? o sea antiguo negrita actual Choquita vamos a la pausa y volvemos qué gusto me da saludar a nuestra próxima invitada Elvira Cristi actriz bienvenida mija gracias feliz de estar contigo Claudia gracias tan estupenda le decía yo y tan buena actriz que es esta mujer qué gusto hoy vamos a hablar de tus hábitos pero antes esto yo o sea la gente que me conoce puede dar fe tengo en mi cartera como cuatro porque si hay algo que me importa es tener mis labios hidratados siempre me lo paso a cada rato y soy como adicta a estos productos a Lip Ice es un tremendo dato y se llama Lip Ice ustedes saben que los labios son súper sensibles hay que cuidarlos todo el año pero ¿saben qué? sobre todo ahora en estos días están fríos con Lip Ice dile adiós a los labios agrietados y resecos cuida tus labios diariamente este invierno y todo el año mira Lip Ice mantiene tus labios suaves e hidratados que no te falte Lip Ice en tu bolsillo búscalo en farmacias y supermercados y realza la belleza de tus labios con un Lip Ice gracias Lip Ice este lo trajo Lip Ice pero mentira me lo compro me lo compro me lo compro si tan bueno eso Lip Ice yo todo el día fíjateando es que el frío hace que a uno se le partan los labios o será la edad también y la deshidratación por niña la elbira estábamos hablando en maquillaje sobre los cambios de las etapas de las mujeres si tu que ha tenido yo tengo 47 voy para los 48 oye regia te juro está ahí estupenda es que ay gracias tu también por Claudia por Dios el rostro más bello de la televisión chilena o no claro oye ya y junto con su hermana por supuesto mi hermana mi hermana has sentido cambios en esta etapa de tu vida si absolutamente primero hablemos de lo físico lo físico más cansada yo siempre he sido deportista o me gusta mucho el yoga meditación bueno la meditación no hay que sentarse y meditar pero también hasta en eso me está dando flujera mucho yoga he hecho toda la vida o casi toda mi vida desde que en un periodo como que decidí cambiar mi estilo de vida y me metí a hacer yoga y de ahí no he parado hasta ahora hasta hace como dos años atrás por más o menos y el que he tenido el yoga porque yo hago pilates pero lo descubrí ahora oye el pilates entretenido estaba haciendo pilates el año pasado también entonces te he visto en tus redes porque si pero es que lo descubrí ahora por eso transmito con el tema no que está bueno alguna vez lo probé y no me gustó pero ahora a los 50 años me gustó y quiero entonces porque es un poco primo con el yoga o no si tienen cositas como en común yo creo que son primos hermanos yo creo que tiene que ver como no soy experta pero lo que a mi me pasa es que siento que lo rico de ambas disciplinas es que son más cada uno va a su ritmo si cachai entonces yo creo que en eso tienen mucho en común y mucho con la respiración con la respiración y también con conocer el cuerpo de uno si tiene que ver un poco con eso también con autoconocerse e incluso les paso el dato hay ejercicios por ejemplo que dicen vamos a vamos a reforzar el piso pélvico que es tan importante oye oye pero es que si no la incontinencia es heavy o no si uno se re y imagínate estornudar o cualquier cosa pero tu sigue a alguien en no es que yo hago con la tele yo también yo no voy para ningún lado yo tampoco pongo mi mat y pongo en youtube el otro día me preguntaban harto porque no lo dije en mi internet si porque te di no lo dijiste que hacer no sigo pongo porque soy floja igual pilates de suelo ya repartía y pongo en español entonces hay una hay chinas pero hay una gringa también que se llama con es que quede con secuelas no espérate es que yo sé una con pelo para atrás como bien con colita media china si es la misma que yo con la que yo practicaba hace un tiempo en serio bueno búsquenla no me acuerdo el nombre es una niña asiática que vive como en miami hace clase así como en la en la playa en la arena en la playa y las españolas me gustan pero encuentro que con todo cariño habla nene es como vamos a hacer este ejercicio ahora si tu no podes hacerlo ay que lata te doy la alter y uno esta ahí como con la pata para hacer rato que esta ahí aguantando y da todo cada ejercicio me gusta más rápido si si oye no se preocupen por el aire lo que pasa es que yo me abrigue mucho me abrigue mucho y acá todos tienen calor es que esta esta medio al lado pero aquí en el estudio esta bien calentito calentito oye síntomas de ay que pregunta más desubicar no no te voy a preguntar te cosa pregunta yo no tengo ni cualquier cosa que me incomode me paro y me voy nomás super super así hardcore no vamos a ver vamos a ver los hábitos de Elvira hábitos que a raíz de esto uno puede decir ah mira me pasa lo mismo o yo no o estoy bien o no a todos nos pasa ¿cuántas horas duermes más o menos? sabes que yo por suerte duermo harto duermo yo me quedo dormida a las 10 de la noche pero me levanto a las 6 de la mañana mira y me levanto y despierto ¿por qué duermes tan temprano? porque yo tengo un hijo de 13 y le gusta que le haga su pancito recién horneado para colación al colegio y yo se lo hago yo se lo hago porque encuentro que la vida es tan corta y la infancia y la adolescencia para él se va a sentir tal vez como un poco larga y así como densa yo digo que sienta ese cariño todavía de la madre de la madre pero espérate dijiste un detalle recién horneado o algún decir no 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 tengo la masita hecha en el refrigerador con no sé qué entonces se lo usleré pues le hago como una especie como panpita lo pongo en el horno ¿cachai? le hago y le gusta con jamoncito aceite de oliva y orégano se lo parto por la mitad lo envuelvo te juro lo envuelvo y de ahí yo a las 6 y media 25 para las 7 lo voy a despertar porque él va en un furgón escolar entonces lamentablemente el primero el primer niño pero a él le encanta entonces y ya después saco al perrito y después ya me tomo mi primer café con mi bebida eso queremos saber tu desayuno mi desayuno yo primero a mí no me gusta comer en la mañana no tengo hambre de hecho en esta época antes me daba hambre obvio más temprano entonces me tomo un café con cafeína pero no me gusta la leche de vaca me gustan las bebidas vegetales entonces estoy tomando ahora me gusta más la leche de soya en este momento de mi vida en un tiempo era más la de almendra pero a mí me gusta la leche de soya ojalá no transgénica que encuentro en algunos lugares y me tomo un cafecito solo un café solo un café con leche después de 40 50 minutos casi una hora ahí ya me da entonces ahí yo tengo mi platanito con miel con avena y le pongo cacao molidito pero cacao cacao pero molido no me gusta no en polvo no me gusta el cacao como un pedacito de chocolate porque a mí el cacao yo voy a ser bien honesta yo sé que es súper saludable y que a la gente le encanta pero a mí me carga es que es muy amargo yo también entonces comerme esa barra de cacao terrible como que digo no perdón no entonces encontré unas que son molidas Claudia que pasan más piola ¿cachai? el día tengo las mismas compré un muesli que viene hecho y que trae viene sin azúcar con avena y unas pintitas de cacao y esa me gusta a mí también me gusta chocolate amargo tratado de educar mi paladar porque sé que hace bien y que ante un ataque de ganas de comer algo dulce pero no hay caso pero sabes que Claudia que yo encuentro que con los años también uno tiene que buscar el equilibrio en todo y sabes que si de repente te quieres comer y yo me lo permito yo lo hago un chocolate me lo como y me lo como feliz y sin culpa no digo y no cuento las calor nada nada esas cosas que tenía uno cuando es chica cuando es joven ay no ya no las tengo por suerte y eso también creo que se refleja como en la vida en el relajo en la piel en todo ¿cachai? como que bueno entonces para no soy media dispersa no dale nomás estamos súper entretenidos escuchando a la Elvira entonces plátano el plátano para mí es súper importante porque comer consumir triptofano en los alimentos me hace que en el fondo pueda dormir mejor entonces dátiles plátano que tienen triptofano o los pistachos hacen igual que yo pueda dormir mejor el triptofano es una aminoácida que estimula la melatonina que uno tiene en el cuerpo entonces uno produce melatonina por lo tanto como consecuencia duerme mejor exacto y además un antidepresivo también entonces cuando uno va perdiendo con los años esto también hay que empezar a consumirlo con los alimentos ah pero cachayene porque alguien que te dice mira me encargo de tomar o comer triptofano es alguien que sabe mucho de vitamina lo que pasa Claudia es que yo en un momento yo 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 como que me hice cargo un poco de varios problemas que yo estaba teniendo emocionales que se da que en el fondo se empezaron a manifestar como por ejemplo yo era vegana pero yo estaba hincha 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 y decía pero que es raro porque bueno el veganismo no siempre tiene que ver con que uno sea delgado o no pero no estaba no tomaba alcohol en esa época que yo tomé mucho alcohol en una época de mi vida sobre todo cuando era joven y que no me arrepiento por supuesto y que retomaste ¿ah? y retomaste si pero violita violita obvio una copita de vino el viernes en la noche después de haber trabajado toda la semana de levantarme a las 6 de la mañana hacer el desayuno a mi hijo chao muy merecido y que donde Ricardo Vicens que es un terapeuta que él me hizo algo muy interesante que tenía que ver con con una radiografía interna del cuerpo entonces usa como un método que viene de la NASA que te pone una tú pones en tus manos y tus pies una placa y te pone acá en la cabeza como unas cositas y ve como tu fotografía interna del cuerpo entonces me decía yo en esa época yo no dormía yo sufría de insomnio yo era joven y bella me había separado recién una relación muy intensa que había tenido muchos años de un amor muy importante que fue para mí en esa época y me dice oye pero ¿por qué no duermes? y le dije pues usted ¿cómo sabe que no duerme? claro porque ahí salía que tenía una actividad cerebral muy potente ya y me dijo estás con un hipotiroidismo por eso estaba hinchada ya entonces él me empezó a hacer una dieta una dieta no es dieta que uno deja comer sino que una alimentación para desinflamar ¿cachai? para volver a alcalinizar mi organismo y ahí como que entendí un poquito con esta persona que se llama Ricardo Vicens que les puedo dar el dato para que los invitan porque es súper interesante él de verdad que lo conozco hace muchos años él también hace biomagnetismo es un seco a mí yo lo encuentro como él no es médico pero le digo que fue mi médico de cabecera muchos años entonces con él aprendí ese tipo como de de elegir tu alimentación exacto entonces con él aprendí y él de hecho me dio tiptofano en polvo para que yo pudiera volver a dormir bien y así empecé como a entender cómo empezaba a funcionar el cuerpo de hecho por ejemplo él me decía antes de las comidas cómete un pedacito de jengibre desayuno almuerzo y cena para porque eso alcaliniza como los alimentos y después te comes una cucharada de cúrcuma tanto y lo hice durante un año y se me pasó el hipotiroidismo mi cuerpo se desinflamó y yo empecé a como ya sentirme un poquito más como equilibrada en todo ¿cachai? espérate para este si hay que decir la cúrcuma es un antiinflamatorio natural que uno lo come a veces lo compra como condimento pero tú te comías la raíz no una cucharada en polvo polvo oh y bueno te hago los dientes amarillos no es muy bueno pero después se tienen que lavar los dientes pero sabes que de verdad yo por ejemplo tenía mucha sudoración nocturna y era chí era joven era joven en esa época súper joven entonces y mi transpiración tenía un aroma bien particular entonces él me decía claro que mi cuerpo mi cuerpo estaba muy inflamado y estaba poco estaba lo contrario alcalinizar estaba ácido ácido entonces por eso tenía como tanto problema como con retención de líquido el hipotiroidismo me enfermaba mucho y eso que te digo como que había hecho un cambio en mi vida y con esta metodología con esta metodología como que en el fondo empecé y empecé a tener más energía Claudia ahí me empecé a meter por ejemplo mi primer yoga fue kundalini después empecé a hacer ashtanga después jata después vikram por muchos años y vikram fue como mi yoga hasta hace cinco años atrás por ejemplo mira y cuál es el yoga vas a ver porque yo también quiero explorar el más fuerte yo creo que yo creo que la ashtanga es como el más fuerte como para la resistencia yo creo que la ashtanga ya y eso fue una época tu día porque ahora me decía la Elvira que vive al frente de un gimnasio y que lo mira por la ventana literal literal y además un gimnasio bacán porque es solo para mujeres ya y yo encuentro que es bacán porque yo como que igual se me ha traumado con algunas cosas entonces digo igual rico un gimnasio solo para mujeres pero los veo los veo y digo ya voy a ir mañana voy a ir a pagar mi membresía y voy a ir y no voy y no va y no voy y mira y a la otra chiquita y ya porque tú o sea por lo que estáis contando eres una persona que tomó conciencia de la importancia de cuidarse si y lo que más dicen es que uno si quiere tener una buena vejez es fortalecer la musculatura a esta edad que empezáis a perder músculos como loca sobre todo cuando uno va camino a la menopausa yo sé que voy me imagino que la perimenopausa absolutamente voy camino a la menopausa y yo sé que tengo que fortalecer mi musculatura más que la flexibilidad el yoga y el pilates yo creo que es bueno pero hay que hacer pesas en esta época yo estoy ahora sintiendo Claudia te voy a llamar si lo logro te voy a mandar una foto ya estoy sintiendo como esa energía de volver a hacerlo pero estuve un buen tiempo sin porque ahora hablemos de lo físico ahora hablemos un poco de lo psicológico igual después te voy a preguntar por tus rutinas de belleza pero ¿por qué estuviste floja digamos entre comillas yo no sé desmotivada yo creo que es la vida yo creo que tal vez pospandemia yo creo que puede ser la perimenopausia y yo creo que esos momentos también hay que permitírselos yo creo que si uno está viviendo esto y lo comento yo creo que también es porque uno ahora si lleváis cinco años en esa cuatro o tres yo ahora estoy sintiendo que estoy teniendo energía para volver para empezar a hacerlo como que tengo ya ganas de hacerlo por ejemplo ¿cachai? antes yo era como yo tengo que hacerlo pero calata tengo que hacerlo porque yo sé que es bueno pero no puedo tengo que hacerlo pero estoy cansada porque a las seis de la mañana el pancito tengo que hacer la comida tengo que hacer la masa madre tengo que oh supermercado además que yo hago todo en mi casa yo no tengo ayuda ¿cachai? pero yo creo que hay que hay que permitirse eso si no uno es esclavo de lo que el deber ser y eso también yo creo que perjudica la mente y se ve reflejado también en el cuerpo y en la salud absolutamente yo creo que uno tiene que ser honesto también con uno sí buscando o sea también resguardando que no sean muchos años ¿verdad? que no esté como porque puede ser una depresión pero como que pero como también tengo conciencia de mi cuerpo y como que me reconozco y me permito esos espacios también sé mi límite ¿cachai? ya pero es que eso habla de un autoconocimiento Elvira tremendo de tu parte es que yo vengo en este camino Claudia hace harto año yo a los 19 tuve como un una perdón a los 29 a los 29 a los 29 tuve como un cambio bien importante ¿y por qué? bueno porque me separé de una relación súper importante en esa época me separé además como bien enamorada pero sabía que eso no estaba bien en mi vida y me quedé en un momento como sola y yo a mí algo que me gusta de mí que lo reconozco en mí es que yo vivo mis procesos oscuros yo los vivo a concha ay intenso las actrices son intensas sí pero sí son muy intensas pero me refiero como al al dolor objetivo verlo y decir hasta dónde mi mente llega hasta dónde mi mente puede llegar a boicotearme ¿cachai? como decir como ya está ahí en el suelo llorando y por qué no sé qué de repente a mí me pasó que yo fue tanto fue tanto que yo me llegué a reír dije la cagó dije yo perdón la palabra pero fue como la mente impresionante o sea te puede llevar a lugares que tú decís y ahí dije ya stop basta basta entonces al otro día yo había visto porque estaba en este mismo proceso como voy a ir voy a ir voy a ir había visto una escuela de Kundalini en Salvador yo agarré el otro día mi bicicleta vi que la primera clase era a las 6 de la mañana a las 5 de la mañana agarré mi bicicleta me fui y ahí empecé a hacer Kundalini después caché que había meditación a las 4 de la mañana me levantaba a las 3 y media como sufría de insomnio además me iba a lo mismo bicicleta y empecé un camino de autoconocimiento y también de fortaleza ante la adversidad como decir ¿sabéis qué? voy ¿cachai? voy y lo voy a hacer y voy a salir y hasta donde aguanto y ¿sabéis qué? me fue súper bien y eso te transformó en la mujer ahora que eres súper sólida y me transformó tanto que después hice otra meditación muy profunda que se llama Vipassana no sé si la has escuchado es una meditación que es uno tiene que estar por 10 días en absoluto silencio pero completo silencio ¿estás ahí? yo lo sí son 10 días ¿estás ahí en tu caso? ¿o te haces un retiro? no, en un retiro yo esto lo hice en Chiloé antes de ser mamá como yo ya había pasado todo este proceso como les digo ya cumplí años qué sé yo y a los 32 yo venía quería hacer esta meditación hace muchos años como a los 32 listo voy a hacerlo me inscribo porque te hacen como un cuestionario bien extenso si tienes depresión porque esta es una meditación muy profunda que si la gente no sabe cómo llevarla puede ser perjudicial ¿cachai? gente se puede atentar como junto a su propia vida porque es muy intensa como que ahí de verdad que tú ahí entiendes el cerebro y esto para mí fue como un gimnasio del cerebro de la mente entonces llegué a Chiloé llegué a un gimnasio a un internado en Chiloé entonces éramos 200 personas éramos caletas de personas o ya 100 ya 200 muchas personas caletas y te dividen hombres y mujeres por separados y un absoluto silencio o sea tú no puedes hablar con nadie no puedes intercambiar miradas con nadie no tienes celular no tienes nada obviamente que el primer día te explican todo eso y parte el noble silencio inmediatamente y el otro día entonces a las 3 y media de la mañana suena como un gong pum te levantas primera meditación a las 4 de la mañana meditación colectiva colectiva todo todo en silencio van a este espacio empezamos a meditar y te juro que la primera yo no entendí yo dije no, ¿qué estoy haciendo aquí? una locura o sea no 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 cómo entonces me acomodaba para allá para acá respiraba decía oye ya listo ya 5 y media de la mañana 6 primer desayuno oye la gente se iba pero corriendo y yo estuve dos días sin comer nap la gente llegaba a sacarse todo no te puedo creer y uno no le puede decir oye deja porque pero le puedes decir así el noble silencio no no podí hay monitores hay monitores no te juro ya pero si tú queriste ahí en el casino de la cuestión de Chiloé no le decís como yo me lo tomé muy así porque yo soy matea yo soy matea pero es que además la gente sacaba Claudia el doble de comía y después la dejaba la dejaba y no se la comía por querer porque no sacaba donde te das cuenta de la ansiedad de las personas de cada uno yo no lo jugo sino que en el fondo como que lo empecé a observar ¿cachai? obviamente que al otro día yo también iba corriendo obviamente que también dije nica o sea nica nica voy a estar más sin comer tengo hambre ¿cachai? y durante el día ¿qué hacían? nada o sea meditábamos y después como contemplación caminaba por los lugares era lindo era lindo lugar en Chilo de poder ha sido precioso pero no podíamos hablar claro o sea no podías mirar no te podías mirar con algo no se te mirabas como que si te hacías así ojalá no ¿cachai? obviamente que había gente que lo hacía ¿y cuántos sobrevivieron? sí sobrevivieron mira al segundo día varios se fueron de la meditación el tercer día que fue como el caótico yo creo que el tercer día yo dije no yo aquí me retiro que de hecho a mí me gustó mucho esta meditación y se la recomiendo si alguien quiere hacerlo porque es una meditación que es comprobada como casi matemáticamente ¿cachai? como que no es una volada no es la respiración no estoy hiperventilada es como casi como científicamente comprobado el tercer día tu mente te está haciendo un gallito tú estás diciendo ¿sabes qué? no, esto no tiene sentido esto no sirve para nada yo me quiero y a mí me pasó eso a la primera meditación a las 4 de la mañana que no despiertas 3 y media no despertaba a las 4, 4 y media ya estás meditando yo dije no, yo me voy me voy no aguanto más o sea no no, no y ahí justo en la meditación de la tarde noche que es la última ahí explica el maestro que estás experimentando lo que se llama la meditación vipassana que es como que es como lo más es como lo más complejo que es cuando el cerebro se está negando a entregarse a poner tu mente un poco en blanco y a enfocarte en tu anapana a tu respiración y hacer como una radiografía interna de tu cuerpo sacando los sacando los zankaras que se llaman que son las heridas que se van metiendo en tu cuerpo y dije listo me quedo o sea traspasaste tu cuerpo se entregó no puso más resistencia no, no puse más resistencia y el tercer día ya pudiste hacer los 10 no y la última meditación que fue impresionante la penúltima porque está tan bien pensado esta meditación lo encuentro yo que en el fondo el noble silencio se termina en la meditación número 9 el día 9 en realidad y yo llegué a un nivel de meditación tan género que yo pensé que estaba levitando les juro en serio que creo y porque yo ya estaba ya pero en otra ni en contra de que estaba en otra y al final de la meditación como que te dicen ahora abran su mente y sientan como una expansión de luz de acá sale hacia arriba y que el de abajo sale y se expande por un universo yo ya estaba no que ácido que trip te juro que estaba que hongo o sea estaba yo pero te juro y muchos y de repente dicen ok se ha terminado el noble silencio los que quieran seguir aquí en el dojo meditando pueden los que no pueden salir en absoluto silencio el noble silencio se acaba pero salgan de aquí con calma y pueden conversar y ya y yo me quedé yo me quedé ahí con un par de personas más y de repente yo estaba meditando estaba seguida con esto y escuchaba están hablando pero por qué están hablando si no se conocen y yo no quería que el noble silencio se acabara mira entonces estuve una hora una hora y media y ya el maestro se me acerca y me dice mi hijita se acabó el seminario ¿estás bien? ¿estás bien? sí le digo yo estoy bien yo te invito ya es que no quiero salir entonces me pasó como lo contrario ¿cachai? no quiero salir pero es que tienes que salir es que ¿por qué están hablando? ¿y por qué hablan tan fuerte si no se conocen? y ahí él me explica me dice mira yo te entiendo estás pasando por un cambio muy radical lo gasto un nivel como no elevado sino que te concentraste mucho pero esta meditación lo que te está invitando es que lo que tienes lo que hicimos acá lo lleves al exterior porque no sirve de nada que te quedes con esto aquí y no puedas convivir con tu familia con tus amigos con la ciudad o sea tú tienes que salir afuera y me costó mucho entenderlo en ese momento a mí se me hizo eterno pero fue corto pero de hecho incluso cuando salí yo no conocía a nadie y yo fui sola no fui con una amiga no fui con un polón no fui sola y yo miraba de lejos y decía pero ¿por qué están hablando tanto entre ellos si no se conocen? y hablaban súper fuerte y yo y de a poco como que alguien se me acercó y me dijo hola ¿cómo estáis? ¿bien? y yo como así como y me miró y me escuchó y le dije no me siento muy bien ¿quieres ir a la camarote? a la pieza era una chica le digo ya ¿te acompaño? ya entonces ahí ya después me empecé a calmar me empecé a relajar y porque digo que es perfecta porque en el fondo no termina este noble silencio el día 10 termina un poquito antes para las personas que le pasó lo que me pasó a mí que en el fondo nos fuimos tan emboladas con esto que después tú dices como tú sales y un auto te puede generar y cambió tu vida o sea cambió tanto así que después de hacer esta meditación yo había conocido al papá de mi hijo yo no quería ser mamá nunca había querido ser no era como algo prioritario en mi vida no digo que con esto fui mamá sino que esto se me terminaron los miedos de muchas pensiones que yo tenía y me entregué en el fondo a la vida y al deseo que tenía ¿sabes quién hizo eso? porque yo te leí el libro de Ricky Martin pero hace mil años les estoy hablando y Ricky Martin hizo lo mismo que tú en un monasterio con te tú en Nepal eso quería ser yo y ¿sabes dónde se hace en eso? en unos como claustros yo lo quería hacer ahí y estuvo como 10 días sin hablar meditando o no sé cuánto tiempo y después de eso decidió hacer público que era homosexual y todo el cuento sí, no sé, es heavy como que en el fondo uno se conoce tanto claro y también empieza un poquito como aceptar mucho lo que pasa afuera uno uno se vuelve un ser un poco menos menos como es juicio menos juzga menos como que de verdad como que uno se abre un poquito un camino mucho más amoroso para uno y para el resto ¿cachai? Elvira es que es fascinante oírte toda tu historia me quedaría hablando contigo 100 horas porque de verdad es súper interesante todo lo que hay hecho y las experiencias que has vivido y así como tú te conoces y dices me acepté aquí me conocí esta otra parte que es lo que me hace bien que es lo que me hace mal hay mucha gente que se conoce también y que dices ahí que no no me alimento bien no me como las porciones de frutas de verduras que necesito al día y para todas esas personas que se reconocen así que son más desordenados yo les recomiendo este suplemento natural que se llama Subavit son dos cápsulas al día solo dos cápsulas te las tomas juntas y listo con eso ya estás ayudando a tu cuerpo con vitaminas y minerales ¿cuáles? tiene vitamina D 5 enzima Q10 colágeno hidrolisado y maqui es una fórmula única hay despacho a todo Chile packs súper convenientes y también están las direcciones de Naturland que están apareciendo por si quieres comprarlo presencialmente además hay packs súper bueno de 3 de 6 y de 12 te lo recomiendo hombres y mujeres sobre 15 años Subavit lo encuentras en www.subavit.com mira Elvira tenemos un libro de Penguin Random House para ti se llama Optimal cómo alcanzar la excelencia personal y laboral todos los días con mucho cariño para que nos recuerdes te gusta leer me encanta leer me encanta leer fantástico ahí está este libro de Penguin Random House y también te tengo otro regalo no me digas en serio este otro regalo de Love It que es una cosita linda para que nos recuerdes gracias una joyita una joyita gracias se pasaron que agrado tenerte de verdad oye para mí fue un placer estar contigo Claudia yo veo tu programa me encanta porque creo que es súper importante también estos espacios donde uno pueda como hablar como del autocuidado y también cuando uno no se autocuida también está bien pero tener como también en el fondo como tener conciencia de que uno no es tan como ¿cachai? reírse un poco también de uno mismo un poco también estos espacios son necesarios también gracias Alvira que te vaya bien nosotros vamos a la pausa comercial y ya regresamos ahí está el Instagram de la Alvira para que le comenten y te van a preguntar el dato de todas maneras volvemos al tiro no se vayan estamos de regreso ya estamos de vuelta en este capítulo cierto y a continuación quiero hablarte de Flow líder en pagos en Chile que también está en México y está en Perú si su robusta pasarela de pagos y soluciones de recaudación permiten cobrar por cualquier canal asegurando la mejor conversión y un excelente servicio post venta ofrece más de 30 medios de pago y hasta 12 cuotas sin interés con abono total desde el día siguiente además cuenta con un monitor transaccional para revisar ventas en tiempo real con más de 100.000 clientes satisfechos Flow sigue siendo y sigue innovando y ofreciendo servicios de calidad conoce más en flow.cl o también puedes ingresar a arroba flow.cl a continuación los invito para que hablemos de abundancia para eso hemos invitado a Carla Quiroga ella es psicóloga bienvenida Carla gracias por estar en misca esta tarde cuando yo le preguntaba a los comerciales le dije Carla abundancia cuando uno le dice abundancia lo primero que se le viene a la cabeza es dinero sin embargo puede ser pero es lo más obvio ¿a qué te refieres con abundancia? claro abundancia es un estado del ser donde yo siento la certeza de que las oportunidades de la vida me van a llegar versus lo contrario que vendría a ser el estado de carencia la mentalidad de escasez donde yo pienso que estoy como en una competencia total donde los recursos de la vida son súper limitados y si los tiene otro yo no puedo tenerlos ese es como el paralelo entre la abundancia y la carencia entonces obviamente esto se puede dar en todos los aspectos de la vida incluyendo las relaciones interpersonales la vida laboral profesional y también lo económico ya vendría a ser así como lo más manifiesto así como la puntita del iceberg en el fondo esto no sé si tengo razón o no tiene que ver con todas las cosas que la gente les hace sentir envidia porque el otro tiene el marido ideal y yo no porque la otra tiene un trabajo y una oportunidad laboral que yo no porque el otro tiene dinero y una casa linda y yo no exacto son todas las cosas que uno quisiera tener y no tiene y las tiene el vecino en el fondo es eso si es como el pasto del vecino es más verde claro eso es un estado de carencia un estado de escasez la envidia de hecho lo es entonces la persona que está en un estado de abundancia a diferencia de ese ejemplo que tú das entiende que quizás en este momento no se le va a dar por alguna razón por un aprendizaje que tiene que hacer por algo que tiene que mirar o sea en el fondo ve esa crisis ese no tener como una oportunidad de aprendizaje y de desarrollo pero siempre con la certeza de que eso que ella quiere va a llegar en el momento correcto si es que obviamente yo hago lo que tengo que hacer y aprendo lo que tengo que aprender de la vida entonces la pregunta es Carla ¿cómo alguien puede conseguir tener una mentalidad abundante? bueno eso es súper importante e interesante porque en general las personas creen que tienen que llegar ahí desde lo conductual así no tengo que pensar positivo o tengo que hacer afirmaciones frente al espejo tengo que creerme el cuento cuando dicen tengo que decretar claro claro viene como desde una imposición externa está de moda además está súper de moda mira yo creo que eso te sirve si es que el estado interno ya está desarrollado porque lo otro como que te potencia y viene a ser más de lo mismo pero cuando tu estado interno no tiene que ver con la abundancia y ahí generalmente están las heridas emocionales de infancia que son situaciones que hemos vivido en lo relacional con nuestros padres cuando somos niños que nos convencen de que nosotros no vamos a obtener lo mejor de que la vida es súper difícil de este clásico al que quiere celeste que le cueste de que la vida es remada de que para todo hay que esforzarse de que todo es un sacrificio horrible que son cosas que se aprenden desde la niñez ya sea porque yo vi que se hablaba mucho de eso en la pareja de mis papás o porque derechamente me lo dijeron o sea si tú no eres la mejor estudiante y sacas siempre en primer lugar te castigo y te va a ir pésimo en la vida no vas a ser nadie entonces lo primero es mirar esa información que está en la mente inconsciente porque si mi mente inconsciente no se condice con lo que mi conciencia está tratando de alcanzar voy a quedar como en un punto muerto va a ser como sumar pero el inconsciente te resta todo esto entonces ahí lo importante es trabajar en esas memorias que están ocultas pero que están funcionando como un programa porque te van determinando en la búsqueda o en la no búsqueda de tu objetivo creo que si no existe un autoconocimiento de lo que fue tu vida o de tus traumas pasados como dices tú cuando las personas dicen no amiga decreta 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 y di voy a hacer feliz o me va a salir del trabajo queda como algo cosmético queda como un juego como que la gente juega a decretar claro pero realmente no lo siente así no está convencida sí claro o sea ahí tú diste en el clavo porque lo que importa realmente no es lo que uno piensa sino que lo que uno siente desde lo profundo si yo siento que se me va a dar algo es muy distinto que si yo estoy con miedo y siento que es difícil y no creo pero estoy decretando y ahí se da lo que te decía yo antes que termino en un punto muerto es súper interesante mirar lo que hay en el inconsciente a través de nuestras actitudes cotidianas yo por ejemplo he visto muchas personas que tienen un trabajo en el cual les va bien reciben una buena remuneración son estables y sin embargo por ejemplo se quieren comprar un par de zapatos al cual pueden acceder no estoy hablando de una persona que no puede que está en un estado de pobreza y les da miedo comprarse el par de zapatos porque dicen no vaya a ser que llega fin de mes y necesito esta plata para otra cosa y cuando empiezan a indagar un poquito más allá se dan cuenta que es totalmente irracional su pensamiento o sea primero porque estoy pensando todos los meses que va a pasar algo malo a fin de mes y porque pienso que voy a necesitar y que eso haría una diferencia significativa en mi vida si no lo hubiese comprado y ahí es cuando comenzamos a indagar y podemos llegar a esa mente inconsciente y generalmente aparecen estas creencias instaladas desde la infancia mamás o papás por ejemplo que les dijeron oye hay que cuidar la plata porque en cualquier momento me echan del trabajo y estaban todos los días de la vida esperando que un día los echaran del trabajo y vivían su vida completa en torno a ese evento que a veces nunca llegaba pero generan memorias que quedan grabadas esto se llama memorias implícitas puede ser que yo ni siquiera me acuerde que mis papás me decían eso a cada rato pero me está programando desde ahí claro la gente dice hay que ahorrar ahorrar porque uno no sabe después que va a venir cómo va a estar la cosa y no cosa porque tiene que haber un equilibrio está bien una apuesta que va a vivir harto y tiene que tener recursos y planes para futuro pero qué sacas si de repente te voy a morir mañana y eso uno lo dice y están tan manoseados ese dicho uno se puede morir mañana pero se los digo yo que de verdad como que en algún minuto me pregunté y dije y cállate que me puedo morir mañana y todo lo que postergué tantas cosas o pensé a largo plazo y no tiene que haber un equilibrio me gustaría Carla a ver si puedes dar algunos tips para que la gente pueda cultivar esa mentalidad de abundancia bueno lo primero que es lo que decía yo hace un rato es mirar qué es lo que hay detrás de tus creencias de tus actitudes diarias observar si esto puede venir de antes si esto puede venir de tu infancia mirar tu transgeneracional porque pasa mucho que empezamos a creer que nos va a pasar lo mismo que le pasó a nuestro papá nuestro abuelo nuestro bisabuelo no es que mi bisabuelo quebró de un día a otro y perdió todo y yo empiezo a convencerme de que así va a ser para mí y empiezo a hacer que mi vida gire en torno a eso entonces lo primero es observar tus creencias e intentar identificar de dónde vienen mirar tu mente subconsciente porque el 95% de las elecciones que nosotros hacemos en nuestra vida por más que nos convenzamos que son conscientes lógicas racionales en realidad vienen de la mente inconsciente y de toda la información que está guardada en ella entonces fundamental tratar de mirar un poquito más allá cuestionarme mis creencias será tan así o sea va a pasar algo malo a fin de mes porque yo estoy viviendo mi vida entera en torno a una posibilidad incierta que yo estoy dando por real claro no ha sucedido no claro entonces cuestionar después de mirar la creencia de observar de dónde viene cuestionarme esto es una realidad así verificada que va a ocurrir o es algo que yo estoy creando en mi cabeza y en torno a lo cual estoy viviendo toda una vida finalmente y yo siempre recomiendo a las personas cuando ya se dan cuenta que en realidad están estructurando su vida en torno a la carencia o empiezan a observar ciertos bloqueos que para mí se los generan ellas mismas desde el inconsciente por esta creencia que se tiene que verificar como una profecía autocumplida tiene que darse esta tragedia finalmente porque yo empiezo a buscar todos los caminos para que eso ocurra y no busco los caminos para que no ocurra y para vivir en abundancia entonces en esos casos yo recomiendo obviamente hacer un trabajo interno para liberarse de toda esa información que te está determinando porque si no va a ser imposible clave el autoconocimiento trabajar en uno mismo quiero agradecerte ella es Carla Quiroga que nos vino a hablar de la abundancia es psicóloga y tenemos hartos temas interesantes para compartir así que quedas súper invitada para otro capítulo a ver si podemos desarrollar otros temas pero antes de despedir nuestro capítulo de hoy atención mijas porque llegó a Salcobran el producto perfecto para tu skin care nocturno conoce el nuevo Isdine Acneven un serum nocturno con retinal deído niacinamida y también tiene zinc oye es ideal para pieles grasas con acné o tendencia acnéica devuélvele la luminosidad a tu piel y ayuda a prevenir granos puntos negros y marcas en la piel con Isdine y Salcobran porque darle el mejor tratamiento a tu piel y cuidarla como se merece eso es bienestar Salcobran tu bienestar nos inspira gracias a ustedes por la sintonía quédense en TVMás se viene una tarde muy entretenida chao hasta mañana